Me gusta lo mejor Me gusta lo mejor Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol María que me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tomar mis compas, tu valencia es mi amor Terminé tranquila hablando con tu sangre al sabor María que me acompaña, ay, 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 ay Ay, quinto morena, quinto corazón María que me acompaña, ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol María que me acompaña cuando canto mi canción María que me acompaña cuando canto mi canción La palabra que me acompaña cuando canto mi canción María que me acompaña cuando canto mi canción de mi corazón